buenas chavales qué tal estáis soy campeón que tenemos aquí otro vídeo de pokemon go bueno en este vídeo os voy a enseñar cómo se utiliza vale y para qué sirve una mt de élite vale hay dos tipos de mt están la de élite de ataque normal y de ataque cargado para qué sirve bueno a diferencia de los normales cuando un pokémon hace hay un evento por ejemplo un community day tenemos un ataque que en ese evento puede conseguir ese ataque exclusivo un legado como lo queráis llamar vale que nada más que se puede conseguir en ese evento una vez que pase ese evento ese ataque ya no se puede conseguir vale hasta diciembre por ejemplo que hagan otro evento más y así que lo podemos recuperar vale qué pasa con esta mt bueno con esta mt de élite sí que podemos usar ese objeto con el pokémon para recuperar ese ataque por ejemplo tiranitar la el ataque legado es antiaéreo vale una vez que acabe el evento no se puede usar excepto con cmt que os voy a enseñar ahora así que allá vamos hay dos tipos vale dos maneras de dos maneras de poder hacerlo vale vamos a empezar con la primera que sería por ejemplo estar en el pokémon directamente en el pokémon vale en este caso vamos a usar el tiranitar como os he comentado vale y ves que tengo ante uno en este caso sí que tengo como antiaéreo vale para que pasamos este mordisco y titular vale entonces le daremos aquí abajo a la derecha a las tres rayitas usamos bolsa y elegimos la mt de élite cargado me avisa de que el mantenimiento de juego se empieza en una hora veis si te aparece ahora le puede estar cargados vale lo que decía hay dos está élite normal y él te cargado nos iríamos a youtube para en este caso vale daríamos a la bolsa vez el mt de el ataque cargados y no el básico no es normal y ahora sí te aparecerá todos los ataques que tiene hasta los legas y como onda mental por ejemplo vale y por la sombra veis aparece además hiper rayos psíquicos rayos rayos y las llamas el ataque legas y en este caso sería fundamental el que usaríamos vale y después de dejar usarlo en vez de esperar al evento de diciembre o cuando lo vuelvan a activar la otra acción vale inventar en entrar al pokémon es igual te vas a los objetos y buscas el objeto aquí en vez de élite cargado que está aquí debajo y igual que agujeres el pokémon le das a mi youtube vale y ya te aparece pues los ataques que se pueden conseguir con mds normales más los legas y los legados que conseguiríamos con el mt de élite así que en este vídeo os he comentado para qué sirve una mt de élite que ya sabéis para qué para qué sirve que es para conseguir un ataque de un pokémon exclusivo que hay en se usa en eventos vale que se activan en eventos y una vez que se acaban no se puede lograr hasta que hagan otro evento o uses la mt de élite en este caso tengo la cargada me imagino cuando tengamos una élite normal haré también para que lo veáis vale por ejemplo en este caso tiranitar con antiaéreo y con youtube el ataque cargado pues te conseguiríamos honda mental o por la sombra que son los ataques legados así que nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado y te haya servido deja tu like y suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los siguientes vídeos un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego